Es la Virgen del Rosario, nuestra abogada, que en penas y en peligros, gracios ampara. Es la Virgen del Rosario, nuestra abogada, que en penas y en peligros, gracios ampara. ¡Viva María! ¡Viva el Rosario! ¡Viva Santo Domingo, que lo ha fundado! El Santo Padre nos llama a todos otra vez en el mes de mayo, uniendo al mundo en una realidad de oración y de súplica, en esta situación difícil, casi terrible de la pandemia. El mes de mayo es el mes de María en el hemisferio norte, porque es el mes de la primavera, es el mes de la temperatura pasible, es el mes de las flores. Es el mes que nosotros celebramos acá, del 7 de noviembre al 7 de diciembre, preparando la fiesta o la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Sin cambiar nuestro mes de María, y sin cambiar tampoco octubre, que para nosotros y para todo el mundo también es el mes del Rosario, propiamente dicho, el Papa nos convoca en el mes de mayo a la Maratón del Rosario. Con este nombre significa la intensidad que hay que poner en la oración del Santo Rosario durante el mes de mayo. Nos unimos nosotros, que estamos en el hemisferio sur, casi ya entrando al invierno, nos unimos al hemisferio norte para pedirle a la Virgen que nos libre de este terrible mal que acecha al mundo, del mal que causa sufrimiento en el enfermo, del mal que causa dolor en la agonía, del mal que causa la muerte, del mal que causa dolor en los familiares de aquellos que han muerto, del mal que tiene consecuencias, que es la realidad de la terrible pobreza que va fundando a medida que va pasando, pero que es la consecuencia de poder también de alguna forma cuidarnos para protegernos y poder trabajar cuando este mal termine. Este mal que no tiene que llamar también a todos a la solidaridad, ayudar a aquellos que no pueden salir a trabajar, ayudar a aquellos que tienen menos posibilidades que otros que a lo mejor tienen más posibilidades de trabajar o de vivir con más bienes materiales en este tiempo. Vamos a pedir todos los días del mes de mayo, vamos a rezar todos el rosario, cada uno en su propia casa, intentemos rezar el rosario, aprender a rezar el rosario. Desde Roma se va a transmitir cada uno de los días del mes de mayo, de los 31 días, desde distintos santuarios del mundo entero. Los invito a que todos, todo el mes de mayo, los que lo hacen con más intensidad y los que no lo hacen, haciéndolo, incorporemos la oración del santo rosario cada día, pidiéndole a la Virgen que nos dé la mano, que nos saque de esta angustia, de este pozo, en el cual estamos todos sumergidos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Y adelante, adelante, con la Maratón del Rosario, a la cual nos convoca el Santo Padre Francisco. Cantemos, cantemos con fe y devoción, que el Reino María, tu gran corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave. Ave, ave María. Ave María. Ave María.